Explotación Abuso Exceso y discriminación Son los ingredientes que conforman la mezcla de un café amargo aquí en las fincas chiapanecas. Es la nueva esclavitud. Productivo Oficial Programa Don Son dos Recursos Averro Coro Scuman No Nuestro Coro No Tampar No 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 ¿Siempre lo hacen? ¿Cómo es el proceso para llegar acá? Ah, venimos, o sea, que nosotros cada año venimos a cortar. Hombres, mujeres, niños, niñas recién nacidos. Familias enteras emprenden cada año la peregrinación desde Guatemala hasta las fincas chiapanecas de café, plátano y cacao, donde se requieren brazos baratos, dispuestos y propiedad exclusiva de la finca. Por meses, por contrato que uno cumpla. No tenemos el derecho de salir en la finca tampoco porque nos autorizan el documento otra vez, pero cuando ya salimos. Se quedan seis semanas en las fincas. Seis semanas trabajan y luego les pagan, se regresan para sus tierras. Los guatemaltecos son trabajadores, se meten en el monte, se meten a donde puedan entrar. Por eso los mexicanos los llevan a trabajar por allá. Por eso y porque son pobres. Porque cobran poco y exigen nada. Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle la introducción de 40 trabajadores guatemaltecos para efectuar tapizca de café en la finca Alportillo, municipio de Tuzantán, Chiapas. El salario es de 52 por caja. Se les darán dos tiempos de comida. El pago es mensual. Los mexicanos tienen más el derecho de apoyar que les pagan otro poco de precio porque están en el país de ellos. Y entonces nosotros como guatemaltecos, pues el precio que nos dicen, eso no podemos ni impedirle que nos pagan más. Viven en la finca. Algunas fincas también no cuentan con, que realmente con galleras, no sé, literas le llaman a esto, ya sea literas o no sé cómo duermen ahí. Sí, tenemos donde dormir, más o menos, pues ahí le vamos, pues a hacer la vida de uno, pues que dejen el estudio allá en la casa. Sí, los llevamos al campo a trabajar con nosotros allá. Encontramos a personas, a empleadores que quieren explotarlos y abusar de ellos. Y finalmente este círculo vicioso termina de completarse con una autoridad omisa, tanto a veces en la regulación como en la aplicación de la ley. 20.270 trabajadores agrícolas guatemaltecos hicieron este recorrido. Cruzaron de su país en búsqueda de trabajo a las fincas chiapanecas. De ellos, 1981 eran niños, como Walter, que sin embargo no logró cruzar. Y para ir, la espera es de dos o tres días hasta que contratistas como Emilio tramitan el permiso temporal aquí en la frontera de Talismán. Luego empieza la perorata de palabras vacías. También ustedes como derechos tienen lo que corresponde la asistencia médica, las habitaciones que tal vez no sean somieres, pero al menos que no estén al intemperie, que tengan un techo, una cama, qué sé yo, literas. Hacen como que escuchan, porque la realidad de la finca, la mayoría, la conoce muy bien. Conocí a la vida del pobre. Dichoso el que es rico, vive bien. Tiene siete años que me dejé con mi esposo y él se juntó con otra mujer y me vine para acá. Entonces, de esa fecha yo estoy trabajando aquí. Ya solo me llevo a ellas que me ayuden. Y la otra anda todavía aquí conmigo, tiene 19 años. Es una mamá que como ella no mucho aguanta cargar café y cuando trae carga se viene despacio. La jornada comienza a las seis y es trepar, alcanzar, acarrear al hombro, caminar, escoger y luego 24 horas después volver a empezar. El trabajo en la finca es sumamente complicado, sobre todo porque niños como él vienen cargando a cuestas el producto de su trabajo. ¿Dónde se quedaron sus papás? Mi papá se fue a comer a otra mujer y ya no está mi papá. ¿Y entonces tu mamá? Mi mamá está pescándome. ¿Y a qué hora les toca la hora de la comida? A las dos de la tarde. ¿O sea que ya estás a punto de perdértela? Ya fue. Si no has acabado, ¿comes o sigues trabajando? Sigue trabajando. Sigue trabajando. Giovanni y su hermano ayudan a su madre que quedó soltera. Y resulta lógico porque en fincas como esta no hay escuelas. Y sí, muchos incentivos para que ellos laboren. Se paga por caja y por ende, más manos, más horas, más paja. Sí, está bien chiquita la del espacio. Sí, está bien chiquita, pero esa es su profesión. El domingo no es obligado, pero sí nosotros por ganar otros centavitos, nosotros sí vamos a cortar. Se estaría tipificando la trata de personas. Las autoridades locales, las autoridades del Estado, autoridades federales, saben las condiciones en las que se encuentran. El contrato incluye dos comidas, pero no indica que se trata exclusivamente de frijol, arroz y tortillas, que el resto se paga en tiendas de raya al estilo de la hacienda feudal. ¿Has comprado? En la tienda de aquí. Se ofrece un sitio donde dormir, pero sin precisar que hay goteras y que puede ser una vivienda como esta. Tampoco el contrato indica que está prohibido salir de la finca y que para garantizarlo el patrón retiene los documentos. Es ilegal, pero se cuenta con autoridades cómplices y complacientes. ¿Les entregan un documento o se lo quedan los finqueros? No, yo una vez lo entrego a la finca, pues, porque entonces ya terminando el contrato nos entrega otra vez. Lo que pasa es que hay ocasiones que algunas personas llegan un día y se retiran. Entonces el finquero ya hizo, pues, invirtió vaya. ¿Pero es legal? Sí, pero muchas veces la gente confía en el patrón, ¿no? Es ilegal y es penoso que una persona del Instituto Nacional de Migración no conozca la ley, porque esto, ¿qué implica? Implica permitir que el empleador pueda mantener al trabajador en condiciones de esclavitud. Tampoco la Secretaría del Trabajo realiza verificaciones dentro de las fincas. Nunca hemos visto que vengan supervisores tampoco del trabajo. No, tampoco, no. Y así persiste y se agrava la vulnerabilidad. En este que pareciera el país de nunca jamás. Carolina Rocha Menocal, Fuerza Informativa Azteca.